¿Cuál es el ambiente en Buenos Aires y en todo el país tras dos días de caída en los mercados? Bueno, el ambiente es de preocupación e incertidumbre. Siempre está presente la angustia y se recuerda lo que ocurrió en 2001 cuando se bloqueó el retiro de dinero de las cuentas bancarias. Por ahora no estamos en un escenario de esas características, pero ese fantasma siempre está presente. También el fantasma de la salida anticipada del gobierno de Raúl Alfonsín en 1989. Ese fantasma de que tal vez si las circunstancias no se equilibran, si la cosa no se tranquiliza, Mauricio Macri está en dificultad de completar el mandato. Eso por un lado. Por otro lado, por supuesto, las angustias económicas. Hay quienes, por ejemplo, salieron a comprar productos de supermercado. Se quiere acaparar por temor a una galopante y creciente inflación que pueda desatarse a partir del incremento del dólar y todo el tsunami, si se quiere, de las variables financieras. Por lo tanto, hay una preocupación, hay una tensión y también hay una falta de claridad de qué es lo que va a ocurrir ahora. Porque tenemos, por un lado, un presidente en funciones que ha perdido mucho poder y un presidente que todavía ni siquiera ha sido electo. Todavía tienen que pasar las elecciones generales del 27 de octubre para que se ratifique lo que ocurrió en las primarias. Eso también hace muy difícil que se puedan sentar ellos dos a negociar y a consensuar algún tipo de política de transición. Ahora, Natalio, es indudable y también, como usted lo mencionaba, que el presidente Macri sale debilitado tras estas elecciones. Le pregunto qué medida podría tomar y cuándo se espera un anuncio de Macri. Se está hablando de que tal vez en los próximos días, uno o dos días, haya un anuncio desde el sector de economía del Ministerio de Economía del gobierno de Macri vinculado a medidas que puedan ayudar a la población. Se habla, por ejemplo, de una reducción de un impuesto específico. Bueno, no tanto es una reducción, sino que se aplique a menos personas porque si aumenta el mínimo no imponible de un impuesto es el impuesto a las ganancias. Esa es una posibilidad que se está barajando y de la que se está hablando. Y la otra son diferentes asistencias, sobre todo a las pequeñas y medianas industrias con lo que es acceso al crédito. No tiene que ver tanto con controlar, por ejemplo, la subida del dólar, que es algo de lo que se encarga el Banco Central y ha estado intentando hacerlo ayer y hoy con la venta de reservas del banco con un éxito relativo, sino tratar de ayudar a la población con diferentes medidas para que la recesión no impacte dramáticamente. Adalio...